La verdad que muy contentos nuevamente estamos, con todo el tema del folclore obviamente, ya todos los que nos conocen, y bueno, hoy con una nueva iniciativa para contarte. No son de visitarnos muy de seguido ustedes, vamos a empezar a exigirles un poquito más, a hinchar un poquito más. ¿Cómo van las actividades con el ballet? Gracias a Dios, re bien, estamos a full con el ballet municipal, el ballet show que le decimos, que es el ballet central, el traguidanza, nos venimos ya preparando una agenda para lo último que queda, que es recorrida de lo de festival de, mejor dicho, como una caravana, o los últimos días de, los primeros días, mejor dicho, de noviembre, que es lo de José Hernán, el Día de la Tradición, que ahora vamos a estar comentando, y bueno, también está queriendo ahí salir en puerta a un festival de despedida de año, todo eso, que ya venimos recorriendo el festival del guiso, que fue lo último que estuvimos a full ahí en agosto, estamos viendo también un viaje, ahora a mediados de noviembre, bueno, después las parejas de danza también dentro del ballet, están a full preparándose, bueno, Soledad Aquino, que está yendo a Misiones con Matías, con Matías Cantero, por el festival de la canción que ganaron acá, y bueno, preparándonos también para... Yo la conozco más como Gisela, Gisela, ve a full a Gisela, en Plaza Bicentenario, por ejemplo. En Plaza Bicentenario, bueno, ahora vamos a reabrir, un pequeño ahí, ahora vamos a estar abriendo nuevamente, como siempre, día sábado, martes y sábado, pero bueno, ya vamos a volver para nuevamente contarte del semillero municipal. Que vienen solicitando el semillero municipal, por ejemplo, también en muchos lugares. O sea, a la gente les gusta, y a los chiquitos les gusta. Es impresionante el entusiasmo que tienen los más pequeños por practicar esto, ¿no es cierto? Y sumarse a nuestra cultura también. Bueno, Edgardo, ¿qué tienen programado por estos días? Bueno, hoy lo más importante, por así decir, que estamos viniendo, es porque vamos a dar una clase abierta, esto tiene que ver con el ballet municipal de adultos. Hoy vamos a estar dando una clase abierta, a las 18.30, en la Plaza San Martín, el que quiera acercarse para ver lo que hacemos, nuestras actividades con los adultos, con las personas mayores, ¿no? Y bueno, obviamente sumarse, ya venimos, empezamos a full esta semana a recorrer los medios, y bueno, obviamente no deja de pasar, para nosotros es muy importante este medio, en sí, ¿no? Porque no solamente la radio, sino la televisión, así que vamos a estar a full. Y para nosotros es muy importante que ustedes puedan venir, ¿no es cierto? Y contarle a la gente todo lo que se está haciendo y lo que hay, para que puedan participar también. Edgardo, entonces hoy la clase abierta, ¿sí? Se pueden acercar, conocer, aquellos que de pronto quieran, no conocen nada del mundo, y quieren acercarse para mirar, pueden hacerlo. Y aquellos que ya se prenden a bailar, bienvenido sea, ¿no? Exactamente, folclore, obviamente, ¿no? Y bueno, estamos con gente, como siempre decimos, ¿no? Las edades, el ballet adulto de 25 años hasta edad ilimitada puede venir con 90, 80, 70, 50, 40. No hay límite. No hay límite máximo, sí. Y bueno, estamos dando clases los lunes, miércoles y viernes, de 20, 30 a 21, 30 horas. A 21, 30 horas. Exactamente, en el ex hospital San José. Ajá, mismo lugar donde tienen que acercarse a inscribirse, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? No, simplemente acercarse, le anotamos el nombre, y bueno, después vemos nosotros, justamente eso por ahí, también queremos explicar en los diferentes medios que el que se acerca no importa, justamente para eso está el espacio. Si tiene alguna incapacidad o algo, por así decir, que por ahí cuesta, ¿no? Alguna enfermedad, eso no hay drama, porque para eso estamos... También se adaptan. Se adaptan porque si tiene limitaciones, sabemos que hasta le ayudamos. Una danza descansa, otra danza puede volver. Como se sientan cómodos. Eso es todo a coordenar. Sí. Pero se creó y se crea, ¿no es cierto?, constantemente un grupo muy lindo, Eduardo, de trabajo. Sí, gracias a Dios estamos con los amigos ahí, Gabriel Ponce, un señor que ya viene de hace años también con el tema de lo que fue los festivales de folclore que hubo, peñas y todo eso. Bueno, él estaba en el sur, ahora volvió. Pero, bueno, también, como siempre digo, Sarita Alegre, por ahí son la gente más conocida dentro del ballet que conoce la sociedad. Y, bueno, se van acercando, ¿no?, diferentes compañeros que son muy compañeros. Eso es lo bueno, hay un lindo grupo donde vamos, estamos todos y decimos, bueno, vamos a tal lado y nos acompañan. También está Silvia, que es la mamá de Rocío Acuña, que le gusta mucho bailar y, bueno, le mandamos un gran saludo. Están todos escuchando ahí, así que estoy saludando a todos. Qué bueno, qué bueno. Edgardo, ¿para la clase abierta de hoy hay que llevar algo? No, 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 solamente las ganas de participar, por ahí un poquito de ropa cómoda nomás, porque, bueno, pero el que quiera participar hoy vamos a estar dando la clase abierta. A partir, ¿no?, de los 25 años hasta en adelante vamos a estar ahí. Perfecto. Pero aquel familiar, por ejemplo, que de pronto quiera anotar a su chiquito o algo, se acerca también a charlar con ustedes. Sí, también, también. Eso. Sí, 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 lo ha gustado. Edgardo, y remarcar que todas estas actividades son gratuitas. Sí, exactamente. Es todo gratuito. Pertenecemos, obviamente, al municipio, en el área de desarrollo humano. Quiero agradecer a Néstor Acuña también, que por ahí anda, recién, dijo, voy a aprender la... El director de Cultura. El director de Cultura está ahí escuchándonos también, bueno, Ana Alves, que nos acompaña siempre, y nuestro, el secretario, obviamente... ¿No se aprendió a bailar, Ana Alves? Sí, estaba también con un problemita de salud, pero dice que pronto va a estar ahí. Va a estar bailando también. Sí, 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 sí. Vamos a estar ahí para grabar, ¿eh? Bueno, Edgardo, y te agradecemos que hayas venido a contarnos este dato, entonces, remarcar, hoy 18.30 horas. Exactamente, 18.30, y bueno, al que le gusta el folclore, por ahí podemos poner un poquito de... Tango para el que se quiera animar y aprender también. Se va a crear el ambiente. Exactamente. Se va a crear el ambiente. Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias.